Hola, yo soy Mayan y bienvenidos a mi canal Mayan Book. En el vídeo de hoy os traigo un unboxing de 7 paquetes que he recibido durante estos 2 meses. Creo que es el unboxing más grande que he hecho en mi canal y el más grande que he hecho en mi vida. Pero sobre todo lo que ha pasado ha sido que se me han acumulado un montón de paquetes. Primero hay los paquetes de los Reyes Magos que pedí dinero para libros porque tenía exámenes y dije si me van a llevar libros no voy a estudiar. Lo siento por el ruido de fondo, no sé qué está pasando esta mañana. Y luego hay dos paquetes que son de una colección de mitología que hago y pues hubo un problema con un paquete que no llegó y se me han acumulado dos paquetes. Entonces en total son 7. Y empezamos a abrir paquetes, venga. Me siento como una niña pequeña en el día de Navidad. Vale, a ver, los paquetes son todos estos. ¿Los veis? Se me van a caer. Vale, y no sé por cuál empezar. Creo que vamos a empezar por el de mitología, quizás sí, venga va. Dios, se ha caído todo al suelo. Bueno, vale, el primer paquete es este de aquí. Vamos a abrir. Hay cuatro libros. Es que no vais a ver la caja. Voy aprendiendo, ¿vale? Paciencia. Oh, qué guay. Hay Deseo, el otro es Sifo, Lemnos y Centauros. Paquete 2 de mitología. Y en esta caja tenemos Dioniso. Dios adoro Dioniso. Y os voy a contar un día mitología. Si queréis, me lo dejáis en los comentarios. Y bueno, hice una asignatura de mitología. Creo que aún me acuerdo de bastantes cosas. Espero. Y si no, pues un día me pongo a leerlos y así me los leo. Para vosotros. Y para mí. El segundo es Afrodita. Y finalmente Hércules y Elena. Estos son todos los libros de mitología. Vale, y ahora vamos a por los paquetes de los Reyes Magos de Navidad. No sé por cuál empezar. Es que de verdad no sé qué hay en cada paquete. Ya ni me acuerdo de lo que te digo. Y tampoco no sé cuáles son los que han llegado, los que no. Bueno, lo sabía. Lo miré en la página web, pero no me acuerdo. Así es una sorpresa. Voy a parar porque... Ay, por Dios, este pensaba que no había llegado. Vivo que sí. El libro es una geisha de Gion de Mineko Iwasaki. Perdón por el nombre, pero es que es complicado. Es la versión de Memorias de una Geisha, que lo tengo por aquí. Es decir, es la versión de la mujer que se entrevistó en Memorias de una Geisha, Arthur Golden. El escritor de Memorias de una Geisha, la famosa novela. Que me encantó. Me la compré de segunda mano. Y me costó solo dos euros y ha sido uno de los mejores libros que he leído. Y luego, al cabo de un tiempo, me enteré que se ve que hubo muchos problemas con este libro porque al final él explicó muchas cosas de su vida personal que le dijo que no iba a contar. También puso muchas cosas que no eran del todo ciertas. Como que romantizaba un poco todo este concepto e idealizaba todo este concepto de las geishas. Y entonces la misma Geisha, que se entrevistó para la novela, quiso hacer un libro. He oído críticas buenas y no tan buenas de este libro. Hay gente que dice que es muy aburrido leerlo porque es verdad que no es una escritora y que se nota que no sabe escribir tan literariamente como Arthur Golden. Pero tengo mucha curiosidad para poder comparar los dos libros y conocer la verdadera historia. ¡Qué ilusión! Y es de segunda mano. Es decir, en Amazon ponía que su calidad era buena y sí, 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 veo que sí. Está muy bien. Además, mirad si sale ella detrás. ¡Siguiente paquete! Tiene la hora fácil, ¿verdad? Vale, os lo echaré porque se me gusta el verde. Está bien. ¡Cinco! El primero que sale es... Mientras escribo, de Stephen King. Bueno, como vais a ver más adelante, voy a hacer un vídeo. Y desde pequeña que me gusta mucho escribir. Y bueno, y este pues lo tenía en wishlist de Amazon desde hacía, creo, dos años. Y finalmente dije, pues me lo compro. Es un libro que se ve que escribió él mientras iba escribiendo sus novelas y contando cómo es el proceso de escribir y todas estas cosas. He pasada de edición. Virginia Woolf, A Room of One Own. Este sí que lo quise en inglés porque creo que es mejor si se puede leer la versión original de las novelas y no leer traducciones, que también hay que son muy buenas, pero así realmente puedes saborear la prosa del autor. La asignatura de Shakespeare que hice en la universidad, leemos un capítulo de la novela y me encantó el planteamiento y cómo habla de forma tan natural, sencilla, pero bonita sobre el tema de la mujer, las mujeres escritoras, la mujer en el mundo del arte. Y tengo muchísima curiosidad, además es muy fino. Este es el libro. Y aquí hay Virginia Woolf. Ahora estoy leyendo Jane Austen. Cuando lo termine voy a empezar este, creo ya. Ya, es que no sé cuál voy a empezar. ¿Qué? Muy bien. Muy bien, tengo un problema. Otra vez. Lo voy a solucionar. No, no entiendo por qué pasan estas cosas. Quizás puedo hacer un sorteo. ¿Alguien interesado? Si es así, decídmelo debajo y darte lo que es. Bueno, no nos desilusionemos. Siguiente paquete. Espero que no sea otra vez el mismo. Lloro, es que lloro. De verdad, no sabéis el tiempo que hace Dios. No sabéis el tiempo que hace, que espero tener este libro entre mis manos. Fue leer Rupi Kaur, Milk and Honey. Y os lo juro que nunca había sentido tanto leyendo palabras. Es que no sé cómo se lo hace a esta mujer, pero me encanta. Y es que creo que no soy la única que lo piensa, porque ha habido un boom de sus libros por Instagram. Todo el mundo publicando fotos. Es increíble. Y este es el segundo libro, de Rupi Kaur, The Sun and Fire Flowers. Por detrás es así. Me encantan sus ediciones porque son minimalistas, muy sencillas, pero preciosas. Me encanta cómo con las imágenes consigue resumir o dar esta metáfora, esta imagen que ella transmite con palabras en el poema. Creo que se complementan muy, muy bien. No sé. Voy a leer y os diré cuál de los dos prefiero más, este o el primero. Me encanta. Y el último de esta caja es... No miro, no miro. Es... ¡Oh, Dios! Vale, este no lo tenía en mi wishlist de Amazon, pero mientras estaba mirando libros para comprarlos, encontré este. Es París no se acaba nunca, de Enrique Vilamatas. Y se ve que es como un libro autobiográfico, pero a la vez ficticio, de su experiencia cuando viajó a París. Y critica un poquito todo ese siglo de la Belle Epoque, del siglo XIX, de la generación perdida. Además París y esa época es una de mis favoritas de la historia y de la literatura. Y quiero saber más. Y creo que este libro va a ser una forma un poco diferente y crítica de leer sobre esa época. Aún me quedan dos paquetes, pero ¿cuántos libros compré? Os lo juro que no lo entiendo. Está un poquito abierto. Fui yo que lo recibí, dije, con este paquete, no es Amazon, ¿de dónde viene? Y tuve que comprobar si era un libro o... Uy, qué sé qué era. ¿Primero vosotros o primero yo? ¿Me he ido a por ahí? ¿O a la vez? No me acuerdo qué era, qué era, qué era. Mira, de verdad, ¿eh? En Amazon me ponía que no había llegado. Es Ernst Fischer. Ernst Fischer, o como se pronuncie. La necesidad del arte. Este está en catalán. ¡Ah! Pero qué monos. Me han puesto un punto de libro, de la librería de la que viene. Este también es de segunda mano, pero por lo que veo, tiene muy buena calidad. Este libro me lo recomendaron en primero de carrera, pero al final no tuve tiempo de comprarlo, no lo encontré. Bueno, y habla de esto, de la necesidad del arte y del arte en general. Y os voy a contar, no sé, es que no sé de qué va. Pero no sé de qué va, pero me lo han recomendado muchísimas veces y es que me encanta el arte, me encanta la literatura y creo que es un muy buen libro. Vale, y el último paquete. Este último libro que he abierto, mira, perfecto que sea el último porque me hacía mucha ilusión. Es el diario inconstante de Raquel Brun o de Raquel Bukish, la podéis conocer por su canal de YouTube y por su Instagram. Descubrí el canal de YouTube de Raquel Bukish, cuando creo aún solo tenía unos 100 suscriptores y ahora ha crecido muchísimo en costo de un año o dos. Y creo que es una chica muy tierna, que es una chica muy divertida, con mucho humor, sus vídeos se los curran muchísimo. Y tiene muchas ideas muy innovadoras, hace booktags que nadie ha hecho y tiene un estilo muy propio. Y también recomienda libros que no mucha gente recomienda. Sí que lee muchos como los demás booktubers, pero me encanta, me encanta su estilo, su pasión por los libros. Me encanta mucho de sus gustos también que tiene por arte, por pintura, le gusta dibujar, le gusta leer, escribir y no sé, tengo mucho cariño por esta chica. No la conozco de nada, pero al ver sus vídeos es como si la conociera mucho. Por lo que he oído, la primera parte es mucho más oscura que la segunda. Son pensamientos un poco pesimistas de un momento que ella lo pasó muy mal. Además se ve que el libro ha sido todo hecho por ella, es decir, tanto la redacción como la corrección, el asesoramiento, la edición, todo el formato, todas las páginas, la numeración, la portada, la contraportada, todo, todo, todo lo ha hecho ella. Y es que me parece fascinante, es una crack. Además hay fotos, es que no sé, no lo había visto nunca por diente, así que me llegaron todos los libros, pero Amazon no me lo decía. Me decía que había dos pendientes, entonces estos son los libros. Y en cuanto los termine voy a hacer como siempre, comentarios en Instagram, comentarios en Goodreads y a la que tenga tiempo pues voy a grabar un wrap-up contando cuál de estos ha sido mi favorito, cuál lo recomiendo. Yo creo que todos me van a gustar muchísimo. Pues espero. Quizás no los voy a leer, pero me voy a poner fuerte. Estoy muy loca. Adiós vida social. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Si os ha gustado, hacedmelo saber, dadme un like o comentadme cuál de estos libros habéis leído también o cuál queréis leer. Si me podéis ayudar también con el problema este del libro, si sabéis cómo puedo devolverlo o si preferís que haga un sorteo por Instagram. Y pues nada, ¡hasta pronto!